Música Su revista dominical se traslada hasta el municipio de Sorata, allá en la provincia de Arrecaja del departamento de La Paz en el que reflejamos hasta cada uno de sus hogares la celebración de los 123 años de vida de este importante municipio Música Reporte Rural en esta oportunidad se traslada hasta el municipio de Sorata, donde se lleva a cabo una importante actividad en la que es muy añorada por los pobladores que habitan este sector, celebrando los 123 años de aniversario del municipio para lo cual se realiza el desfile conmemorativo a la fecha, con la participación del alcalde y sus concejales juntas vecinales, autoridades originarias y la población en general y los festejos que son encabezados por las máximas autoridades sorateñas recordar nuestro aniversario que estamos llevando la primera vez como indicaba en el primer momento, desde partir de hoy día se llevará cada año ha sido fundado el 3 de enero de 1900 como ciudad de Sorata del general José Manuel Pando y también el 16 de enero ha sido nombrado como capital de la provincia de Arrecaja buscando esa fecha importante con nuestro hermano Agustáquio para desarrollar y coordinar con nuestras organizaciones sociales también con nuestro hermano Agustáquio para llevar esta actividad muy importante que no se llevaba anteriores gestiones quisiéramos que a partir de hoy celebre siempre todos los años su aniversario así como usted lo ha determinado pero también para celebrar nuevos proyectos, nuevas visiones, nuevos encaminamientos en relación al desarrollo de nuestro departamento tiene una gran paz que está a su lado, tiene sus hermanos alcaldes junto a usted y estamos para apoyarnos juntos y se trata de desarrollar su municipio estamos firmes para apoyarnos juntos a mí feliz aniversario en la aula de la calle ¡Gracias! Sorata, sin duda alguna, se constituye en uno de los destinos turísticos fundamentales no solo de Bolivia, hermanos y hermanas, sino a nivel internacional en ese sentido quiero exhortar a toda la población de Sorata a ustedes hermanos, a todas las bases, a los representantes en las diferentes federaciones, organizaciones sociales continuar trabajando para certificar al municipio de Sorata en conjunto vamos a hacer este trabajo y el compromiso del nivel central del estado en continuar con la promoción y difusión como lo hemos hecho, hermano alcalde un abrazo fuerte y cordial al municipio de Sorata sin antes decir ¡Jallal al municipio de Sorata, hermanos y hermanas! ¡Jallal a las 20 provincias del departamento de La Paz! Pondero bastante lo que es el tema de turismo del municipio de Sorata y Sorata de alguna manera es conocido a nivel nacional e internacional de la misma manera nosotros estamos en esos afanes también tenemos que ir promocionando lo que es nuestro sagrado lago Titicaca que también somos ribereños y somos vecinos y colindantes con el municipio de Sorata provincia de Omasuyos y provincia de Lareca también un pequeño presente, un reconocimiento por el aniversario del municipio de Sorata nosotros hemos pasado conjuntamente nuestras autoridades a nivel seccional autoridades cantonales del municipio de Santiago de Huat como parte del directorio de Agam de Paz hoy venimos acá a fortalecer a nuestro alcalde del municipio de Sorata y juntamente a su pueblo para decir que el municipio de Sorata no está solo y por tanto estamos acá para fortalecer sabemos muy bien que el municipio de Sorata tiene bastante riqueza natural en el ámbito productivo, turístico y pues por supuesto lo que es las cooperativas mineras y sabemos muy bien que todos esos recursos es parte de la reactivación económica y por tanto yo creo que hoy estamos para fortalecernos y sobre todo mostrar esa unidad con ese compromiso que todos los alcaldes siempre estamos apostando para salir adelante a nombre del gobierno municipal de Carabuco como alcalde desearle muchas felicidades en este día tan especial que cumple un año más de vida en sus 123 años de aniversario a medida que van cumpliendo y celebrando los aniversarios en cada municipio como director de la GAM de Paz tenemos el compromiso a llegar a todos los municipios que realmente nos representan los 87 municipios del departamento de la paz sabiendo que cada municipio tiene diferentes potencialidades y es por esa razón estamos nosotros siempre con ese compromiso de llegar a fortalecer a cada municipio para mí es un orgullo estar aquí en otra provincia de nuestro departamento aquí en la provincia de Arecaja del municipio de Sorata siempre valorizando el trabajo que hace nuestro hermano Eustaquio Huaita como alcalde del municipio de Sorata hoy festejamos junto con ellos y acompañamos alegría a todos nuestros hermanos sorateños cumpliendo los 123 años del gobierno autónomo municipal de Sorata y la verdad es que nosotros como GAM de Paz tenemos la obligación de llegar a todos los municipios donde realmente mostrar que es la GAM de Paz que hacemos, donde damos pasos importantes queremos dar fortaleza a nuestros alcaldes de los municipios asociados de nuestra GAM de Paz porque somos la mayoría de los municipios por eso hoy estamos aquí dando fortaleza a nuestro consejo municipal de Sorata a nuestro alcalde de Sorata a todas las organizaciones vivas que existen dentro de nuestro municipio de Sorata hoy hemos estado presentes acá todos los directores de la GAM de Paz hemos estado presentes con los senadores, con los diputados haciendo la coordinación para que escuchen nuestras autoridades nacionales que es lo que necesitamos en nuestro municipio fortalecer ese sueño de proyecto que tiene cada hermano sorateño pero ya con hechos de proyectos hermanos siempre vamos a trabajar en la unidad de nuestras comunidades de nuestros cantones de nuestras centrales, subcentrales nuestras cooperativas no mineras de diferentes organizaciones como tenemos FECOMAN, FESECO, FEDECOMIN siempre trabajando en la unidad de desarrollo de nuestro municipio, de nuestras provincias y de nuestro departamento de La Paz Háganme de Paz siempre estará con ustedes mis hermanos Sorata mis hermanos de la provincia de Arcaja porque somos una gestión que representa a los 87 municipios del departamento de La Paz ¿Cómo está hermano Alejandro? un gran saludo a mis hermanos de los 11 cantones del pueblo de Sorata desde aquí un saludo a toda la población boliviana efectivamente hoy día estamos celebrando en este municipio de Sorata 123 años de aniversario hermanos y hermanas la verdad nunca antes habíamos celebrado nuestro aniversario esta es la primera vez hermanos ¿no? las anteriores autoridades no se han recordado de nuestro aniversario de municipio pero nosotros a partir de este año vamos a celebrar nuestro aniversario cada 16 de enero hermanos y hermanas la verdad nos sentimos muy felices nos han acompañado viceministros senadores diputados asambleístas departamentales cooperativistas de FEDECO FECOMAN FEDECOMIN nos sentimos muy felices alegres y para el efecto toda la población del municipio de Sorata los 11 cantones el pueblo de Sorata nos hemos concentrado en este estadio del pueblo de Sorata y hemos recibido con los brazos abiertos a nuestros invitados a nuestras autoridades del gobierno central algo histórico bueno nosotros somos parte de la GAMDEPAS somos el primer vicepresidente de GAMDEPAS hoy se ha sesionado el número 2 del 2023 hermano todo el director y el 100% presente algo histórico hermanos antes GAMDEPAS no iba a sesionar a los municipios pero esta vez se ha hecho presente en nuestro municipio de Sorata sesionando apoyando a nuestra gestión me siento muy feliz alegre por esa unidad que hemos mostrado tanto de la Federación Seccional Tupacatari Bartolina Siza la FEJUVE los 10 distritos todos hermanos nos hemos unido y así tenemos que estar con esa unidad vamos a llegar muy lejos vamos a obtener muchos proyectos con esa unidad a todos mis hermanos del municipio de Sorata los 11 cantones del pueblo de Sorata muchísimas gracias y sigamos trabajando con esa unidad hoy hemos mostrado la unidad como nunca tanto las cooperativistas organizaciones sociales transportistas como todos todos y con esa unidad vamos a llegar lejos vamos a llegar lejos vamos a llegar lejos vamos a llegar lejos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!